Buenas tardes, vamos a iniciar la Comunidad de Asciende y Patrimonio. Punto número uno, registro de sentencia y declaración de cobre. Muchas gracias, mucho permiso. María Elena Leto Gutiérrez. Presente. Gustavo Revisión Navarra González, presente. Viene en Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Trico Alberto González Gutiérrez. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y José Antonio Becerra González. ¿Me justifico? Muchas gracias. Presidenta, me informo que en el segundo momento se dice. ¿Cuál te acuerdas? 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 Punto número dos, por parte de la orden del día y tuve. La orden del día y tuve. Punto número dos, por parte de la orden del día y tuve. ¿Cuál te acuerdas? ¿Cuál te acuerdas? aprobación de la convocatoria de la concesión de los escantillos y los baños públicos de estos municipios de la ciudad de Jalisco y las delegaciones de conformidad con lo establecido como artículo 103 al 119 de la ley del gobierno y de la administración pública municipal del estado de Jalisco punto cuatro, punto varios, quinto, clausura que están de acuerdo con la hora de este día, por favor se solicitando económicamente ¿se aprobó? no, yo estoy aprobado ok, se aprobó se solicitamos yo le daba una pincelada gracias disculpe 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 ok, entonces le pasamos la voz ¿están de acuerdo que se le pase el uso de la voz al síndico? sí, aquí es gracias gracias miren, en sus manos tienen una propuesta de dictamen de la se la dijimos en la presión de la comisión de su especie de patrimonio como ven cada tres años se vencen muchos contratos que de la par que vamos a pasar a ustedes y entre eso también nosotros tenemos la opción como gobierno que se ocupan de baños que se concesionan y estanquillos en las unidades deportivas sobre todo son 16 espacios entre, del 1 al al 13 estanquillos 14, 15 y 16 baños públicos es decir, esta Universidad de Popotes, Unidad Deportiva Hidalgo la estada Zamora bueno, entonces la propuesta es lanzar la copopatoria para la comisión actualmente hay personas que lo están disfrutando incluso disfruten ¿por qué lo hacemos? ¿y por qué la propuesta es hacer cada año? porque hay opciones ¿de cada año o cada tres años? depende como cada tres años pero ¿qué ha pasado? a veces no tienen de pagar no dan un pedimiento y se relaja el asunto todos tenemos que estar tras de ellos haciendo un poco entonces si la propuesta es un año ¿les parece bien? si ¿ya ha funcionado? así es la propuesta la persona que esta caudita de concesionario también le ha puesto la nueva solicitud obviamente le vamos a dar ese derecho está a tu preferencia ¿no? por lo tanto sobre todo si cumplen todos los requisitos que lo encontramos que es estar en sus pasos la concesión cubrir y evitar cubrir los casos de mantenimiento compromiso de cobrar lo que marca de ingresos de parte de nosotros y ellos pagaron solicitudes es el INE comprobar el municipio dos referencias internacionales lo vamos a recibir en su licitatura el plazo de la comisión será a partir del 1 de noviembre porque la convocatoria está diseñada para que en noviembre ya esté ya los nuevos o por ratificar los alumnos al 1 de octubre del 2019 ¿no? es un año es el plazo de recepción la propuesta de 10 días naturales a partir de la publicación de la comuna campana y entonces técnicamente sí la siguiente intención de cabildo es el 14 más bien 10 es el 24 por eso lo ponemos el 1 de noviembre y el procedimiento de apertura de las solicitudes y adjudicaciones llevar a cabo en esta condición la propuesta es decir yo voy a traer las solicitudes y ustedes determinan si les conceden a las personas más abiertas sí más abiertas la convocatoria es para que se publiquen aprueben los programas en pleno y se publiquen las personas que quieran tener ganas de participar adelante y ustedes son los que determinan si se quedan con la condición o no ¿vale? y ya posteriormente la aplicación social para el participante cumple con ámbito nacional tanto la convocatoria sobre el contrato de constitución respectivo se llevan a cabo conforme a los establecidos los artículos 513 519 de la ley del gobierno esa es la propuesta de convocatoria ahorita es simplemente convocatoria tengo los fundamentos no sé si tienen ¿no? bueno, si tienen en su bueno, si tienen en su bueno, si tienen en su bueno entonces si tienen abierto lo que estaríamos a aprobar nada más es la comunicatoria pública y el reto para que las personas quieran desgracias 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 y pues bueno y esta vez la condición determina los que van a ser los constitucionales los baños son los únicos baños que manejan el municipio porque por ejemplo los baños en la central también ah ah no es que aquí estamos hablando exclusivamente de los que vendan no no del concesión que para ellos que más están listados los de la plaza sí los de la la plaza y las decisiones tenemos personal ah porque también ok están fiel igual están fielos pero no mal atendidos o sea están fielos está fielos Lo que podemos hacer es que esto es porque, por la acusación, ¿no? ¿Les parece si hacemos un estudio, después quién va y nos administramos en el gobierno municipal? Sí. No, no. O simplemente... Con lo mismo que se ha recaudado, la de mantenimiento, un mantenimiento a recomendación. No nada más a lo de ellos. Claro, claro. Sí, esto no es la edición. Entonces, lo que estén de acuerdo al punto como se está componiendo, vamos a votarlo econógicamente. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Pasamos al cuarto punto? ¿Puntos varios? Es que es un punto vario. Oye, me vas a decir que van a ver el mismo punto. Entonces, por ejemplo, lo que tiene es que ya no tiene... ¿Aquí yo? O sea, por lo que yo quiero en la lista. ¿Aquí yo tienes? ¿Aquí yo tienes? ¿Aquí yo tienes? No hay. ¿O en el paquete? ¿O lo tenemos? Ok. ¿Pero lo que no aparecen aquí? No, si no aparecen aquí. ¿Por qué no aparecen aquí? ¿Por qué no aparecen aquí? ¿Por qué no aparecen aquí? Porque en el siglo, si se vence el mismo día todos. Si se vence el mismo día, se vence el mismo día. Ok. Ok. Ah, ¿no? Sí, hola. Bien. Unos baños en... ¿Cómo se llama? Es una machería. No lo voy a hablar. Sí, no lo sé. Para ti, ¿no? ¿Cuál es que eres? El cabello. No. En la casa del carrerón. En la casa del carrerón. Que las señoras cuando llevan a sus niños a la escuela, entonces ellos la susten. Pero ahí, ¿quién no tiene? ¿Es que se va a hablar? Ahí va a ser algo mejor en los padres de economía, de la escuela Porque está afuera. Pero no puede poner las personas que me pongan. Porque dice que a veces no están en la teada, si se hace el caso, lo entendemos. Porque me comentaron las señoras que es mamuro, no me está en kinder y eso y ya. Se quedaron en la tinta porque a veces no se me estaba en la teada. Muchas veces se apropien de los bajos, o sea, de lo que están condicionando. Yo sé que se les esté condicionando, pero para un servicio a la población, no para... Bueno, un comentario de la señora es que yo lo... Estaba aquí porque no sabía si era el ayuntamiento, o que no les prestaban las llaves, que iba a estar cerrado en estos horarios. Pero además lo hablan de afuera. ¿Afuera? Donde te fijas, en el barquecito, te vamos a ver. Ahí está. Ok. Sí, nosotros no tenemos. Bueno. Entonces, ¿vas a pasar por tus datos? Sí. Pues apenas, miren, como saben, el 1 de octubre, nosotros ya iniciamos, ¿no? Le creció de gobierno. Y en esa parte de la sindicatura, ya tuvimos que, en la necesidad de fijar, un comisionado en Guadalajara, para el asunto de las demandas laborales, administrativas y sindicatos que tenemos. ¿Verdad? Un poquito rápido. Entonces, para ello, cada... Desde muchas administraciones por atrás, se auxilian de un despacho jurídico, especializado, de Guadalajara, porque al final y al final ya están los tribunales. Allá está el tribunal administrativo, ya están las agentes de funcionación, ya están todos los tribunales. Entonces, es muy complicado tener un abogado, pagar al abogado de nosotros. Allá está el tribunal administrativo. Tenemos, más o menos, aproximadamente, arriba de 120 expedientes, más o menos de bajas. Entonces, prácticamente, casi todos los días tenemos audiencias, de alguna u otra, de otra forma. Entonces, lo que se hace es, se contrata un despacho externo y ese despacho es que, en comunicación con nosotros, estamos atendiendo todo el tema de las ganancias. Gracias. Desde la misión pasada, por ejemplo, se conductó un despacho, a la anterior también, y bueno, así en la vida. Entonces, nosotros tuvimos audiencia el 2 de octubre, el 4 de octubre, hemos tenido audiencias, donde hoy hemos trabajado un despacho que es especializado y que doy el aval, si me puedo decir así, que me puedo dar el aval. Este despacho, además de que va a haber los temas del gobierno principal, también, le pedimos, como extra, que nos ayudara también a resolver temas de las operas, del DIF, y de como extra, DIF y de Azteppa. En Azteppa, tenemos 2 indicatos, que estamos expedientes, así de estar ahí, que con todo gusto, les vamos a pasar la información como están. Y también le pedimos que nos abocara ese despacho, el nombre del despacho, se llama, González y Currola, esos tienen, experiencia pues, muy vasta, ahí en Guadalajara. El contrato, bueno, el contrato, es prácticamente, que ellos nos están auxiliando en todo el tema de la contratación, de apoyo, tanto de OPDs, tanto de los órganos de control de disciplina interna, de procedimientos administrativos, de policías, procedimientos administrativos de policías, ¿para qué?, para que en su momento dado, no nos, no veamos un procedimiento interno nosotros, y en el tribunal administrativo nos lo tomen allá, entonces, van a revisar todos los procedimientos internos, desde, cómo, a un trabajador, cómo hacemos los actos circunstanciales, o es decir, nos van a revisar todos los procedimientos internos, para que no nos peguen allá en los juicios. Debo decir también que, el despacho que tenemos anterior, nos cobraba, 20 mil pesos, 20 mil pesos, mas IVA, pero nomás se cargaba a los demás, de los principales, de tantas demandas que tenemos, este despacho se va a cargar de OPDs, insisto, a través de, de todas las demandas que han llegado, y agarramos un tema de los sindicatos, y, el costo es de 30 mil pesos. ¿Cuál es del anterior, por cuánto? 20 mil, 20 mil mas IVA. ¿Del anterior, 30 mas IVA? obviamente fue del 2015, despacho pues también de, de, bueno, cositas de Nogayos, y todo eso. Entonces, este despacho ya no está auxiliando en estos temas, la propuesta es que, nos da el aval, porque el especializado también, ¿no? Y la confianza pues de que, tenemos asuntos muy complicados, por ejemplo, en el despacho anterior, también a veces por lo, podemos decir, que tan barato, que tan caro es, nos dejamos sin contestar demandas, se les complicó, los temas de audiencias, entonces pues es por eso, que tenemos broncas, de, de, que tenemos que solucionar el público, pues que, con todo gusto vamos a, por otra baja empresa, pero, este despacho, bueno, tenemos que ser responsable, y, que no nos va a hacer, o las fallitas que teníamos en el otro, como en otra vez, ¿no? porque, en primer lugar, no, no vemos si hay, el presupuesto, del, tenemos que, no nos ha autorizado, estaría el, hasta, 2019 sería el nuevo, cómo, vamos a pagar, estos tres meses, si el que está trabajando, estos tres meses, con, con qué presupuesto, si hay o no hay, y yo creo que si, si, no tenés más, pues, ya un poco el, el, si, no, ellos cobran 40 mil pesos, cobran 40 mil pesos, un 25, si, pues igual hay que trabajar, si, si trabajarlo, o sea, porque, si, le quiero presentar, el punto, de la sesión, porque, es importante, para ellos, también darles, ya el poder al ambiente, que ahorita va, todos los hijos, moviendo para nosotros, y ellos así se, o sea, entendemos, que, por falta de, de aceptación, a lo mejor, se te volvió otro término, y va a pasar un número, que, con el anterior, despacho, pero lo más, si, si me gustaría que, pelearas un poco más, el precio, tú sabes, no hay dinero, si, si, no hay dinero, entonces, yo como, como encargada, de verdad, si, ustedes lo, pido, que, 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 este, pues, que nos ayude, con el precio, para, 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 para poder salir adelante, si, obviamente, dentro de la contraprestación, se, a diferencia del pasado, si hacemos la compartida de dinero, él, va a ser más global, ya, cualquier rojo, hiciste otra vez, que, cada quien lo resolvía, y a veces, también, se iban, o, o, o situaciones, no se atendían, entonces, ese despacho, pues, va a tener, la seguridad, y la prevención también, del procedimiento. Entonces, hablar con, con el, con la cepa, y con el DIF, que nos ayude. Preguntarles. Preguntarles, cuándo pasaban ellos, el plus, ajá. ¿Cuál era el cinturón? El cinturón. El cinturón. ¿Por qué? O sea. Por esta parte, y ese, ese plus, que conseguimos también, veíamos la parte que, normalmente, en Guadalajara, por ejemplo, un asunto del sindicato, el UBP, pues, tienen que trasladarse. Yo sé, el club ético. Ajá, el club ético, se te va, mil pesos. Entonces, ya con eso, pues, dos días, unos treinta, cumpleces, sumar al DIF. No, más sin pelear, o sea, pelear un poco más en precio. Ajá, y hablar, tanto con, con Adriana, o con Pati, como con, este, Pancho, con cuatro, que uno dice, que nos pagan los diez, este, cada uno, que el DIF, no trae para darnos cinco mil pesos. Hay que ser conscientes. Pero sí, también, que, que estén conscientes ellos, de que tienen una, una obligación, para con el despacho. Claro. Y, también un derecho, para exigir. Así es. Y, aparte, va a haber como un beneficio, también para las OPDs, ¿no? O sea, para hacer, porque ya, les vamos a hablar, en un buen sentido, pues, esa carga, eh, jurídica, y, aparte, eh, de traslados, ¿no? Y el despacho, inmediatamente, nos van a estar con bienes. Hacernos conscientes, nomás, del beneficio que van a llevar, pero, también, de la deuda que están, o sea, si nos van a ayudar a pagar. No sé, si eso, también, ellos lo tengan que poner dentro del consejo, y, acabamos de, de, acabamos de sesionar, ayer y entier, entonces, hasta dentro de tres meses, otra vez, otra vez, pero como son cinco minutos, bueno, no sé la cantidad que pudieran ayudar, pero, lo que fuera, a lo mejor, entre ellos mismos, pudieran, sin necesidad de consejo, porque, si no, nos tenemos que esperar hasta el inciente, para que vuelvan a sesionar, este, los dos consejos, el de Estepa y el de, el de, ya, ya el día de la exposición, ya del cabrito, les voy a presentar ya, los fríos, y, como, qué blocas tenemos, con qué asuntos ya están, tenemos que, o, tratar de negociar, porque, ya van a ser, esa de tendencia, y, qué asuntos, y, ya los siglas, pues, nos demandan, los efectos particular, nos demandan, los oficiales mayores, nos demandan, todas las agentes. Se podríamos hacer antes, o sea, dar la tranquilidad, pero, si, primero, tratar de negociar, si, 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 aceptamos el despacho, si o no, eso es lo único que lo está pidiendo. Si, aceptamos el despacho, este término, si, lo dejamos pendiente, y yo, como no voy a saber, si lo podemos. Y, no hay otro despacho, pues, también, quien les trabaja antes? Eh, es un despacho de bajar también. También, pero, lo de hermano, por las pérdidas de que se llevan. Si, entonces, tuve confianza, pues, es, es, que te has perdido ya. Y, por esa razón, pues, tenemos las drogas, entonces, por eso, el despacho es un profesional, y, bueno, dentro de su currículo, que está, actualmente, el despacho, el despacho de bajar. Si, 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 el despacho de bajar. Bueno, yo, estoy de acuerdo. el despacho de bajar. No, bueno, me refiero que no es, o sea, pues, puedo decir que, que lleve un caso, y ya conoce ya de nombre. O sea, no quiere decir que sea, que el abogado de la empresa, realmente, como un caso terrible, puede poner que aquí, el otro mamón. eso tendríamos que poner, si se optaba, para la decisión que no, para la decisión, tendríamos que poner un domicilio, pero está en la oficina allá, para poner un domicilio de... No, allá son 10 mil pesos. Ese es el... 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 O sea, yo estoy de acuerdo, en que se necesita, como para el señor. No más si, como... y sobre todo, hablar también con... con Pancho, con esta Rosa Adriana, con cualquier cosa de ayuda. porque yo estaba en la oficina, que estaba en la oficina. Sí. Ajá. Ese es el sindicato. Estas están teniendo dos sindicatos. ¿Por eso? Sí. Obviamente, están... de... no sé, están de parto, no están ahí... gustados, son gente de Guadalajara, y ellos no pueden aplicar. Bueno. Sí. ¿Quién se la recomienda? Es despacho. Yo lo uso. Sí. Bueno, los que estén por la asignativa... Sí. Entonces, me parece, sí, porque también ya... eh... la contratación de este despacho, y les parece la cantidad... ¿Cómo la hacemos? ¿Cortamos a esperar? ¿Esperamos a...? A la... A la... A la... A la mejor este... No, pero ahorita sí... sí... se lo contrato. Y eso le hace mucho trabajo, por lo mismo detenido. El... 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 Tú, como abogado, hablas directamente, estás con Rosaliana, como con Pancho, y les explicas... Y vamos a ver con el chino, con la participación. ¿Puede que si queda la cantidad de este, y vamos a ver con...? Sí. En cuanto ya, ya... Sí. 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 Ah, sí. Por eso, este... Que la autorizamos la contratación... Sí. Y la facultad, que la delegamos a ellos, para que sea nosotros que sea la presa ya. Obviamente, nosotros también. Sí. Y ya, en el contrato, que no lo dejamos, en realidad, presionamos, yo presiono más, en el contrato. ¿Está bien? Entonces, la contratación, y el carácter, la facultad. Entonces, quien está con la alternativa, nuevamente, aportá. De acuerdo. Entonces, siguiente punto, clausura, teniendo las doce o treinta minutos, se da por clausurado, está como usted se sigue en patrimonio. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.